La gloria de Dios Que le dijo a Dios con claridad Porque era un momento donde Dios y su favor ya estaba sobre él Donde se habían visto milagros Y él le dice al Señor Señor, yo estoy bien, estoy delante de ti, aquí está el pueblo Y el Señor le dice pues, ve delante Él le dijo, si tú no vienes, yo no voy ¿Cuánto pueden decir amenazos? Si el Señor no se mueve conmigo, yo no me muevo Si mañana tengo que dar un paso, yo quiero que Dios venga conmigo Y que la opción de Dios venga conmigo Y que el poder de Dios venga conmigo ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Te lo voy a dar No hay problema, eso es lo que tú quieres Te lo voy a dar Pero entonces él empezó a decir Señor, no me envíe ángeles ¿Alguien puede decir lo mismo hoy? No, no, no me envíe ángeles Yo no quiero ángeles Yo quiero que seas tú el que venga conmigo Ese mismo estaba provocando a Dios Ese hombre estaba provocando a Dios Y cuando el Dios que Dios le dijo Así mismo lo voy a hacer Y te voy a poner mi mano Y voy a bendecirte Cójalo ahora Y voy a saldar tus deudas Y voy a comer la bendición Y voy a salir lo triste de tu vida Y voy a bendecirte donde quiera que vaya Y de momento se volvió loco Y miró a Dios y le dijo Yo quiero algo más ¿Alguien quiere más algo esta noche? ¿Alguien quiere algo más esta noche? Y de este lado la noche no se ha acabado todavía Yo quiero algo más ¿Cuántos quieren algo más esta noche? Yo quiero algo más esta noche Yo quiero algo más Todos los que quieran algo más Díganos a Dios ¡Cántos en la iglesia! Hay la razón y mi adoración Eres tú mi visión El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Y mi caridad Y que está en ti Y eres mi luz Y mi salvación Y mi corazón Eres tú Señor Y por siempre Y mi Padre Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Y no hay nadie Yo quiero ver la gloria de Dios Yo quiero ver la gloria de Dios Yo quiero ver la gloria de Dios No quiero seguir viviendo la vida en el camino Yo quiero, porque yo, yo quiero Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Todo día día, señor, sí, sí, señor También Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Ven con la fe! ¡Ven con la fe! ¡Ven con la fe! ¡Ven con la fe! Después que me haya recibido la bendición Le digo, Dios, yo quiero algo más Yo quiero algo más Yo quiero ver tu gloria ¡Ven con la fe! ¡Ven con la fe! ¡Ven con la fe! Yo quiero sentir tu gloria ¡Ven con la fe! 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 Un provocador Un provocador La Biblia habla de otro provocador Se llamó Salomón Salomón mandó a construir un templo hermoso, glorioso Templo de tanta y tanta y tanta y tanta belleza Tardaron años en hacerlo Pero el día que él dedicó el templo a Dios Hermano, mataron mil toros Alaban, mamía, hermoso Hicieron sacrificios Adoraron a Dios ¿Hicieron qué? Y adoraron a Dios Y cuando ellos estaban adorando a Dios Y los sacerdotes iban a venir a ministrar La gloria de Dios descendió en aquel lugar ¿Por qué hicieron qué? ¿Hicieron qué? Muchos de nosotros queremos ver la gloria de Dios Y esta noche si yo te pregunto Yo sé que tú quieres ver la gloria de Dios Pero dígale al del lado Tienes que hacer sacrificios Van a venir momentos Donde tú vas a tener que luchar contra las adversidades Las pruebas, las batallas Usted no se imagina cuántas cosas negativas pasaron Antes de que este congreso se pudiera dar Porque el diablo estaba enojado El diablo estaba molesto El diablo estaba en una forma increíblemente encendido Pero cuando uno se sacrifica Cuando uno se sacrifica Uno puede ver la gloria de Dios ¿Alguien dijo amén conmigo? Y cuando Salomón levantó sus manos La nube cubrió aquel lugar ¿Y sabe qué? No se pudo ni predicar Era tanto la presencia de Dios La gloria de Dios en aquel lugar Que el mismo Salomón dijo Cállese del mundo Que la gloria de Dios Está en medio de esta casa Y Dios se entronó Yo quiero hablarte hoy De lo que estos jóvenes han provocado En el corazón de Dios De lo que estos jóvenes han Tocado el corazón de Dios Esta mañana yo viví una experiencia rápida Yo normalmente los domingos a las 6, 6 y cuarto de la mañana Estoy despierto buscando la palabra del Señor Pero esta mañana yo no sé qué pasó Como a las 6, 6 y 5 Me levanté Y dije ¿Qué es para mí? ¿Tú coges un segundo sueño? ¿Alguien coge segundo sueño? ¿Soy yo el único que coge segundo sueño? Muchacho Y me quedé dormido De momento yo pego a sentir un viento Y aquel viento golpeaba Y yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Padre Y de momento en mi mente Yo dije Ese es Tomás ¿Sabes quién es Tomás? El huracán ese ¿Qué está pasando? ¿Ustedes ven? Yo dije Ese es Tomás Y yo cogí Me curruqué Yo dije No hace mucho frío Yo me curruqué Y dije Ese es Tomás Que está dando vuelos Y de momento Oigo viéndolo ¡Pam, pam, pam! No era Tomás Era José Tocándome a la puerta El hermano José Pastor Hay que levantarse Dios mío Señor Pero se me ha hecho tarde ¿Qué yo hago ahora? Y voy a mi escritorio Y me siento Y le digo Dios tengo un problema Porque yo necesito Que tú me hables rápido Porque voy para el culto de calle Y tengo que estar allá a las 10 Y tengo que salir Estoy corriendo ¿Qué tú me dices? Dile Dile Así me dijo Dios Dile a mis jóvenes Que ellos me han provocado Dios me han provocado Que han puesto en mi corazón Y hacen mi gloria de siempre Hoy Canta y ley diviso Canta de la ciudad Por siempre Su tierra es todo poder Canta de la ciudad Por siempre Su tierra es todo poder Marchado a la mar Que no te serían Y de tres años Desaborar El marchado a la mar Que no te serían Y de tres años Desaborar Que yo Por siempre No te llene No te serían No te serían La 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 lael La 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 Dile a mis jóvenes Ellos me han provocado ¡Gracias! 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 Yo sé, yo sé, yo sé ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora yo quiero que usted busque conmigo el libro de Isaías Capítulo 62 Para que viene Dios Tiene que hablar Tiene que decirnos Que va a ser Y yo quiero que usted entienda Lo que Dios quiere hablar Que a esta iglesia Y voy a profetizarle Prepárese El año que viene Va a ser el año De la justicia de Dios Sobre esta iglesia Ya basta De lo que le han pisado De lo que le han hablado De lo que le han tirado De lo que le han jalado contigo Dios te va a cerrar Y te va a sentar en el trono Y te va a poner Y te va a poner un trono En el lugar de bendición Que hablan lo que quieran Porque cuando venga La gloria de Dios Vaya conmigo Isaías 62 ¿Lo tiene ya? Isaías 62 Del verso 1 hasta el 4 Dice su poderosa palabra Por amor de Sion El mundo callaré Y por amor de Jerusalén No descansaré Hasta que salga como resplandor Su justicia Y su salvación Se encienda como una antorcha Entonces verán las gentes Tu justicia Y todos los reyes Tu gloria Y te será puesto Un nombre nuevo Que la boca de Jehová Nombrará Y serás corona de gloria En la mano de Jehová Y diadeja del reino En la mano Del Dios tuyo Yo no sé si ustedes pudieron ver Lo que los jóvenes hicieron Con su corona ¿Verdad? Cuando eso descendía Dios me decía Lo que te dije La corona de gloria Viene para tu iglesia La corona de gloria Viene para tu iglesia La corona de gloria Los que estén listos Que les decía A la nave Díganse un aplauso más 1, 2, 3, 4 Y no me ha olvidado Y no me ha olvidado Y no me ha olvidado Sabes quién soy Y no me ha olvidado Y no me ha olvidado Y no me ha olvidado Sabes quién soy Sabes quién soy Y no me ha olvidado 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 Sabes quién soy Sabes quién soy ¡Sabe quién soy! ¡Sabe quién soy! ¡Sabe quién soy! ¡Sabe quién soy! ¡Sabe quién soy!